¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Yo bien? ¿Ustedes bien? ¡Mandense! ¿Qué tal? Mis queridísimos amigos del YouTube Hoy os traigo un nuevo videíto sobre cómo configurar el mando en el juego del Elden Ring ¿Vale? Porque no se configura automáticamente y la verdad es que es un poquito complicado ¿Vale? Es un poquito complicado y como a mí no me ha funcionado pues ninguna de las otras opciones del... de configuración en Steam, del no sé qué pues nada, pues hubo este videíto por si os resulta de ayuda y os resulta, pues bueno si te sirve, yo que malerlo Así que nada, dentro de vídeo gente Bueno, primero vamos a venirnos a la descripción del videíto y tendríamos aquí, ¿ves? donde pone el emulador del mando nos vamos aquí a esta página y descargamos ese archivo, ¿vale? Esto lo que nos hace, digamos, es emular un mando del Xbox y así podemos ponerle nosotros los controles que queramos, ¿vale? Puedes ponerlo como te dé la gana y puedes configurar cualquier tipo de mando y funciona sin problemas, ya te digo porque yo he probado otras historias como el, pues no sé, el Big Capture de Steam, el no sé qué yo te digo, yo he probado varias cosas y ninguna me ha funcionado nunca me ha funcionado bien así que ya te digo, esta para mí sí que es infalible, ¿vale? Esta sí que te la recomiendo muy mucho le damos aquí a la versión de de 64 bits descarga completada, ya estaría y ahora lo que vamos a hacer es descomprimir esto nada, aquí tenemos el archivo descargado le vamos a extraer aquí y esto ahora nos tiene, pues es como como una aplicación, ¿no? esto lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pegar en la carpeta del juego, ¿vale? para irnos a la carpeta simplemente con un clic derecho en el icono del escritorio del juego pues nos vamos aquí abrir la ubicación del archivo y aquí es donde vamos a pegar bueno, esto me parece a mí porque yo ya hice esta configuración, ¿vale? ya hice estas configuraciones del mando nada, lo borro y enseño os enseño cómo hacerlo, ¿vale? le damos doble clic a la aplicación esta para abrirla perfecto, y ahora nos dice como que como que no está creado el archivo o no sé qué, nada nosotros le damos aquí a crear, ¿vale? y esto haría no, bueno, esto nada lo cancelamos, no nos importa vale, yo creo que aquí lo más fácil es darle primero a auto y nos configuraría el mando como automáticamente, ¿no? pero no todos los controles están bien están como, tienes que configurarlos, ¿no? hay algunos que sí que coinciden pero otros que no te digo esta opción porque para mí es mucho más fácil darle al botón del mando y saber más o menos qué botón es vale, voy a hacer esto así porque creo que se va a ver mucho mejor la configuración y tal yo ya te digo creo que es más fácil el darle al auto y ahora ir probando como los diferentes botones por ejemplo este está bien este está bien estos como veis no están bien y claro, por ejemplo yo es que a veces me guío bien así si sé que este botón de aquí es este que me está alumbrando aquí ahora mismo pues yo ya voy a seleccionar este botón le doy aquí al record y me alumbra en la pantalla ese botón y yo lo grabo como este botón vale, y así sería pues lo mismo con todos estos dos ahora mismo no, claro estos dos en los que estaban bien esto ahora pues por ejemplo ya ves que esto lo va cambiando con el eje este de aquí entonces al eje este de aquí que vendría siendo la parte de arriba creo pues le daríamos igual al record y ya ves me alumbra en rojo en la pantalla pues yo le doy esto vale y me grabe eso en la pantalla ahora esto por ejemplo ves esto el trigger este de aquí de arriba lo tiene como en este botón de aquí vale pues me voy al trigger este de aquí de arriba por ejemplo le doy al record y yo grabo este trigger vale el del mando de tal y ya te digo pues sería así sucesivamente el otro trigger por ejemplo no estaría configurado en ningún sitio pero está alumbrando aquí en verde por ejemplo sabemos que es el trigger este de aquí le damos al record nos lo alumbra en rojo y pues le damos aquí y ya nos graba eso vale tendríamos ya estos este no está bien configurado porque este tendría igual el el start este por ejemplo y esto está aquí que sería el botón del medio por ejemplo nos vamos aquí al record y esto sería este puntito le clicamos vale tengo grabado ese también ahora la tecla esta que me lo está poniendo aquí claro sería el start vale estaría aquí es que yo me guío porque al alumbrar en verde los botones pues me va alumbrando el eje este de aquí que estaría mal pero como está configurado con el otro botón pues yo también le doy ya aquí al start le doy el record y le doy aquí como si quieres ponerlo de la otra forma sabes igual con estos botones si tú no quieres que vayan en este orden pues puedes grabarlos como te dé la gana yo por ejemplo prefiero ponerlos por orden sabes aunque sea un coñazo a veces acostumbrarse del mando de la play y el xbox pero bueno por ejemplo pues igual le doy aquí y me alumbra el up button este pues nada voy al record del up button y yo grabo el este el x pero ya te digo pues eso también sería cuestión de de cada uno grabarlo como le dé la gana vamos vale yo grabo este ahora me faltaría por ejemplo el b el b lo grabo aquí y me faltaría el sicaxis este que sería el de arriba vale y ahora este creo que está bien configurado este de aquí también como veis ya tenemos bien todas estas cositas configuradas le daríamos al botón del save y ahí que nos quedaría guardado el archivo que estábamos hablando antes que sería el este vale x input 1 barra baja 3 y ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle el nombre por x input 1 barra baja 4 vale le cambiamos el 3 por un 4 y ya estaría chicos ya estaría ahora nos cerramos esto y ahora pues sí que puedo ir al juego perfecto ahora ya podríamos entrar en el juego y al pulsar el botón del mando pues sí que ya nos funcionaría vale y nada más tendríamos nuestro mando perfectamente configurado y ya te digo podéis cambiar los botones para que os sea más cómodo o lo que queráis porque a veces estás acostumbrado al mando de la play y el botón de acción es el x mientras el que de la de la xbox es el y yo que sé sabes y puede ser un poquito incómodo y así pues lo configuras como a ti te dé la gana yo he probado pues eso configuraciones de steam esto y lo otro y al final no me no me ha servido nada ya te digo lo único que me ha servido es vale y este es el error que yo siempre tengo siempre le doy y a mí le doy a tomarme la poción es esto que os digo de cambiar desde la play al otro vale y por último quería comentaros que esto sí que es importante un último consejo o bueno advertising que nada que si ahora te vas por ejemplo a cambiar la resolución de pantalla deja de funcionarme el mando vale a mí deja de funcionarme el mando vamos a hacer la prueba pero ya te digo pues si cambias la resolución de pantalla o lo que sea pues nada sales del juego vuelves a entrar y ya está ya vuelve a funcionar el mando vale no habría ningún problema y nada espero que te haya servido espero que disfrutes el juegazo este que me parece que sí que es un juegazo y nada si tienes cualquier duda pregunta en comentarios o lo que sea vale podéis comentar lo que queráis preguntar lo que os dé la gana y también se aceptan sugerencias chicos nada hasta la próxima un saludito a ser felices o por lo menos a intentarlo chao 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 i want to taste the pain i think i'm seeing all red two bullets in a gun one shot to the head i need a blank space cause everything is a threat but i never back down man i'd rather be dead i'm making love to face and she look better in bed and i'ma rock this life till i take my last breath i wanna make a change i got one life left so i'm gonna go down swing it don't you forget